Finalmente parecería que esto llegó a su fin Llevo de un tiempo sin hablarme digiteando joya Como si no necesitaran nunca más de mí Y si preguntas lo prefiero así Que ande feliz en la tuya y si me eliges sea porque Sabes que te enchula la fiesta, caigo con fernes No seas por miedo a lo que vaya a ser Pero hay algo que se escuchaba en tu voz Aunque no me lo diga, sé que me extrañas tanto como yo a vos Y sé que no te mereces otra canción Es que estoy acostumbrado que sea mi inspiración Ya vengo otra musa que me mime el corazón Y luego lo tití al piso Y sé que I'm a fool En este broken world Un niño eterno que busca Un poquito de amor Aunque me quieras quebrar Empezando por vos Te salió mal esa parte Pero que bien la cagaste Amor Yo no sabía que quererme era dejarte Soñar grande, cambiar de aire, mostrar mi arte, abandonarte Dije no creo que estarías orgullosa En ver todo lo que logré sin ayuda de nadie Algún día seré padre Ya no será contigo Dejaste en claro que solo te preocupa tu ombligo A pesar de la distancia, tú contabas conmigo Traigo lo que pienso, por eso sigo Y sé que no te mereces otra canción De que estoy acostumbrado que sea mi inspiración Sabiendo otra musa que me mime el corazón Y luego lo tití al piso Y sé que I'm a fool En este broken world Un niño eterno que busca Un poquito de amor Aunque me quieras quebrar Empezando por vos Te salió mal esa parte Pero que bien la cagaste Amor Yo tenía 10 Y solo quería ser un Power Ranger Poder jugar Hasta tarde con mi vecino Germán Crecer Y algún día enamorar a esa mujer Y así está Toda la eternidad Todavía no se mueve bien como pasa Pero cada vez que pienso en vos Me pongo triste y quiero despegar del suelo Hasta golpear tu ventana Me atrima en tu cama Poner una peli Y no la vemos nada Yo no pido na' más Estoy empalagosamente cursi hoy Uh Estoy empalagosamente cursi hoy Uh Yeah Estoy empalagosamente cursi hoy Uh Estoy empalagosamente cursi hoy No quiero cantar solo Todos hablan del amor Escuchan John Lennon Dicen saber amar Pero mira el mundo bro Luego andan por ahí Hablando mal porque sí Comiéndose entre sí Pero tú eres diferente Incluso con tus demonios en frente Sabes ponerte en los zapatos de otra gente I know I know you too baby That's why I love you Yeah Nosotros no se mueve bien como pasa Pero cada vez que pienso en vos Me pongo triste y quiero despegar del suelo Hasta golpear tu ventana Méteme a tu cama Poner una peli No le vemos nada Yo no pido na' más Estoy empalagosamente cursi hoy Uh Estoy empalagosamente cursi hoy Oh Yeah Estoy empalagosamente cursi hoy Uh Estoy empalagosamente cursi hoy No quiero cantar solo Uh Yeah Uh Yeah Estoy empalagosamente cursi hoy Estoy empalagosamente cursi hoy No quiero cantar solo Oh Oh Desperté algo mareado con su sabor aún en mi boca Busco el encendedor en el piso entre toda la ropa Pongo a sonar Coltrane, sé bien dónde desemboca Y de a poco despierto con el breakfast que le toca Desayuno incluido en la cama, en la ducha Suéltate de esa rabia, sé que tiene mucha Salimos a almorzar y vuelta a la cucha No hay chance, que me quedé sin postre de po' tanta lucha Baby, no quiero curarte, todo no tiene cura Vamos a querer dar nota en la fucking luna John, sin entender tu diablo y tu ternura Mi big shot up a tu cintura No, baby, no quiero curarte, todo no tiene cura Vamos a querer dar nota en la fucking luna John, sin entender tu diablo y tu ternura Mi big shot up a tu cintura Ven, 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 démelo Ven, ven, dale y quítamelo Ven, 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 démelo Ven, ven, dale y quítamelo Cuando te vi supe que pasaría Me hace embrujar una cosa mía No, 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 baby, yo te lo soy una fucking luna Estoy en medio en el cacao Vamos a querer dar nota en la fucking luna Yo al fin a entender tu diablo y tu ternura Había que se hará por tu cintura Ven, 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 dámelo Ven, ven, dale, quítamelo Ven, 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 dámelo Ven, ven, dale, quítamelo Ven, 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 dámelo Ven, ven, dame, quítamelo Ven, 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 dámelo Ven, dale, quítamelo 1, 2, 3 Me levanta y mira el poster de Kobe Desaciones seriales con MTV El artista del mes era Oasis Pero yo quiero que fuera I don't need Rap beat to the best estaba con Jenny Britney estaba más buena que Lenny Y yo que me encerraba en el baño Con peina en mano, me miraba al espejo Y everybody Give it away, give it when I'm girl Rock your body Yeah Otro día en los noventa Donde la gente mira al cielo y parece contenta En la bici me delicio como cámara lenta A la noche peleada Se asegura lo revienta Otro día en los noventa Salí de casa con el D-Man en la mochila Pasaron dos horas y me quedé sin pilas El cielo en Buenos Aires es mi Californication Patino como si fuera un juego de la Playstation No tengo novia y no sé cómo haré Pero me pinto el pelo para parecerme en mi Nembie A ver si así me miran esa chica Ricky Me pongo la gorra pa' atrás como lo de Limp Bizkit Fue un día largo y es que no sé tú Pero cuando llegue a casa te hablaré por ICQ Soño con ese Q y ese cuerpo que arde Te llamé a tu casa pero me atendió tu padre Y me compré una Nike ahora vuelo como Shortan Salgo del cine flotando me siento en la especie No tengo miedo y nada me atormenta Solamente un día más viviendo en los noventa Otro día en los noventa Donde los que te miran al cielo parecen contenta En la bici me deslizo como en cámara lenta A la noche pelea Taisa seguro lo revienta Otro día en los noventa Otro día en los noventa Otro día en los noventa No soy todo lo que está bien Pensé bien lo que hice mal Lo que digan por ahí no lo puedo controlar Sigo en la mía poco tiempo pero mucho pa' dar En el suelo hay una cruz Y quienes rezan para verme colgado En sus ojos una luz Que me sigue enseñando a amar No hagamos trampas que esto no es un juego Dejemos el ego y hablemos de alma a alma A ver si así nos entendemos Si hice todo tan mal Porque me prendo en fuego Tengo mis cicatrices pero sé hasta Donde llego con el pecho a las balas No busco que rapeo si te hace bien dispara Las malas llegan pa' quien levanta la vara Con Lucho Suárez esquivando patadas Entrando en el área con la remera embarrada Hice bien que pude cagarla Lindo para nacido sabiendo Cómo lidiar con demonios sin joder a nadie en el medio Y sé que hay errores que se pagan con sueños Y dolores que nunca merecimos Antes de sacarme la sal voy a entender bien el mar No sé esto es lo que está bien Pensé bien lo que hice mal Lo que digan por ahí no lo puedo controlar Sigo en la mía poco tiempo pero mucho pa' dar En el suelo hay una cruz Y que no rezan para verme colgado En sus ojos una luz Que me sigue enseñando a amar And maybe I'm a liar Quizás lo merezco Ya no sé si bailo o si estoy cayendo Aunque hoy el mundo pueda estar ardiendo En silencio me abraza una luz